¡Largaron el premio La Murguita! Salen agrupados los competidores, tratan de hacer la delantera por el lado exterior de la pista. El 9 logran estirar un cuerpo de ventaja sobre el 5. La tercera ubicación viene corriendo abierto el 10. Cuarta ubicación para el 8. Quinto y abierto se desempeña el 11. Más atrás vienen corriendo en línea el 1 y el 4. Descontados los primeros metros de la prueba, siempre marcando el camino el 9. Ahora estira tres cuartos cuerpo de ventaja sobre el 10. La tercera ubicación lo viene haciendo abierto y rápidamente en busca de los puestos vanguardia del 8. Cuarto por dentro se desempeña el 5. Más atrás vienen ganando terreno el 2 en línea con el 3. Pasaron los 400 iniciales en 24.62. Domina siempre las acciones el 9. Ahora estira la cabeza de ventaja sobre el 10 que sale a buscarlo. La tercera ubicación lo viene haciendo abierto el 8. Cuarta ubicación en lucha el 5, el 12, el 11, el 3 y el 4. Más atrás viene corriendo el 1. Los participantes frente a la señal indicatoria de los 600 metros. Los 800 en 48.62. Varios competidores en lucha por la primera ubicación. Por dentro el 9 abierto el 10. Más abierto el 8. Ya están en la recta final. Último 400 metros de carrera y es intensa la lucha por la primera ubicación. Domina abierto el 8. Logra al tirar la cabeza de ventaja sobre el 9. Trata de filtrarse por dentro el 5. Y en larga carga abierto lo hace el 1. Último 150 metros de carrera. Domina las acciones el 8. El 8 tira cuerpo de ventaja sobre el 5. La tercera ubicación para el 9. Más abierto viene corriendo el 1. Pocos metros para el disco. Se impone el 8. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 5, 9 y 1 que se disputa en la segunda ubicación. Y cruzaron el disco. La tercera ubicación para el 5, 9 y 1 que se disputa en la segunda ubicación. La tercera ubicación para el 5, 9 y 1 que se disputa en la segunda ubicación.